Hace unos años estaba yo en casa de unos amigos y me empezó a doler el pie derecho, así sin explicación. Poco a poco iba subiendo, en plan al principio una pequeña molestia, al cabo de unas horas cada vez más. De repente era como, uff, apenas puedo caminar y está esto subiendo. Y fue como, me voy a casa porque había ido en coche y fue, me voy a casa antes de que no pueda conducir. Para cuando llegué a mi casa, tremendo dolor, me tuve que subir la pata en alto como si estuviese rota. Y no sé si esa vez fui al hospital o simplemente me quedé con el pie descansando. Es posible que fuese, me pusiese una venda y al cabo de unos días se curó solo y se fue. Muy raro. La cuestión es, al año siguiente me llamaron a mi puerta para un paquete, salí corriendo y le di, mientras corría, como una patada a una esquina de un macetero de piedra. Me destrocé el pie, pero al principio exactamente en el mismo punto donde me había dolido el año pasado. Al principio me dolió un poquillo, no un golpe, se me fue al cabo de un rato, pero luego por la noche, uff, tremendo dolor. Tuve que ir a urgencias, me lo miraron para que no estuviese roto, no estaba roto, me pusieron una venda de compresión y lo mismo. Tres días después, todo curado y olvidarse. El otro día se me cayó el móvil y lo detuve con mi pie desnudo y me dio, bueno, desnudo, descalzo, y me dio exactamente en el punto donde me había pegado la patada con el macetero de piedra el año pasado. Y volvió a ocurrir lo mismo. Al principio, au, un poquito de daño, al cabo de un rato se fue, pero luego volvió y cada vez más intenso, cada vez más intenso. Me fui a la cama con extremo dolor, pensando, uff, a ver si mientras duermo se va y mañana ya no está, aunque sabía que no iba a ocurrir. Tremenda mala noche y al día siguiente tuve que llamar a un amigo para que me llevase al hospital. Esta vez, sin embargo, en el hospital había una doctora que parecía bastante inepta y era como que no se creía que me pudiese doler la pierna, el pie, si no me había roto, si no tenía nada roto. Porque me hicieron una radiografía, no salía nada roto y la señora como, pero a ver, ponte de pie. Y yo, que no puedo, me duele muchísimo, no puedo apoyar. A ver, a ver, a ver qué, a ver, apoya el pie. Y yo, pero señora, que no puedo apoyar. Y me cogía el pie, me apretaba ahí un montón y yo, ahhh, ahhh, pero es que si mueves el pie no puedo mirarlo. Y yo, pero señora, que me duele muchísimo, pero si no está roto. Me hizo hacer otra radiografía de otro lado porque convencía de que estaba roto, seguía sin estar roto, ¿no? Y es como, no, no puede ser. No puede ser, por cierto, hospital público, por si alguien se cree que esto es, a ver, la sanidad pública, hospital público, un quirón. Y entonces dijo, bueno, pues te la escallolamos, te vamos a poner una escallola media. Y yo estaba ahí como, como que escalló, como que escalló la señora que me da un golpe con el móvil. Pero claro, me daba, me da mucho apuro. Nunca lo he hecho y era mucho apuro, ansiedad social, decirle a una doctora, no, ¿sabes? Estás diciendo al gilipollez, no me vas a escallorar la pierna. Entonces simplemente puse negativas en plan, pero solo me he dado un golpe, pero seguro, no es demasiado. No, 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 la escallolamos, tal. Y bueno, como dijo, media escallola, yo no sabía que era eso y pensé, va, me pondrán una escallolita en el pie o algo y ya está, no será para tanto. O sea, estaba deseando irme, irme a otro hospital, que me tienen a otro hospital, pero eso, la ansiedad de decirle que no a una doctora y pirarme de ahí, me pudo. Y dije, bueno, prefiero que me pongan la escallola. Y entonces voy a ir a que me pongan la escallola y veo que me están escallolando la pierna entera y vendándomela. Y yo, pero, 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 pero que no, que solo me da un golpe. Y las enfermeras, sí, pero para que no muevas el tobillo. Y yo, pero que no me ha dado el golpe en el tobillo, por favor. Y encima me dicen que me tengo que comprar unas jeringas y pincharmelas yo mismo en el estómago cada día para que no se me hagan coágulos o no sé qué mierda. Y yo, pero por favor, por favor, no, no, quítenmela, por favor, ha sido un error todo, terrible. Y nada, he estado escallolado los últimos días. Además, yo soy muy, muy tiquismiquis con presión. O sea, yo tengo que comprarme unos calcetines específicos de una marca específica porque cualquier otro me parecen insoportablemente incómodos. Imagínate llevar una escallola en la pierna. Uf, el primer día, uf, la primera noche, uf, no dormí nada. Y luego es como que sentía que cada vez me apretaba más y más. No puedo soportarlo, por suerte. Media escallola quiere decir que... Paloma. Quiere decir que es como un trozo de escallola por debajo de la pierna, pero no está la pierna entera escallolada. El resto es una venda, ¿no? Entonces, cuando Connie además estaba de viaje, por cierto, y tenía que estar encargándome yo... Y tenemos un bebé de paloma. Tuve que estar durante un par de días sin muletas encargándome yo solo de todas las palomas de ir, de cambiarles el agua, de cambiarles la comida, de hacer papillita, ir a darle varias veces al día, cada pocas horas al bebé, darle también a Carolina a la ciega, la de esta, yo yendo a pata con hoja, haciéndolo todo. Uf, uf, fue doloroso. Encima se me cayó, me hice un batido, lo puse en Twitter, se me cayó aquí. Cuando iba con el batido, ¡ah! Se me cayó, batido por todo, paredes manchadas de batido, las paredes blancas. Y yo, no, no, por favor, ¿qué he hecho? Uf, volvió con y no, y como esto no es una escayola entera, parte es venda, y sentía que no podía pensar en otra cosa porque me apretaba tanto que era como dolor constante, dije, vamos a soltar un poco esta venda, no lo soporto más. Y si hay que quitar la escayola entera, la quitamos. Entonces, de hecho, pasó lo que había pasado las otras veces, ¿no? Que en dos días o tres ya no me dolía, ya me la podía haber quitado. Pero dije, bueno, ya que estamos, me tenía que llamar a un médico para darme cita con traumatólogo o no sé qué. Dije, ya que estamos, vamos a dejarlo unos días por si acaso, para que se cure bien, a ver si no vuelve a pasar esto o algo. La cosa es que aflojamos un poco, un poco bastante esa venda, la quitamos y la volvemos a poner. Y uff, uff, qué relax desde entonces, ¿eh? Y aún así me apretó un poquillo, pero uff, cómo mejoró la cosa. O sea, pasé de infierno a simplemente tremenda incomodidad, no es la palabra. Pero bueno, la cuestión es, mañana hay cita con traumatología para que me mire el pie y presuntamente me diga, ¿está todo bien? Ya está. Sin embargo, 10 subs y me corto la escayola hoy mismo. ¡Ay, pero con cuidado que mezclabas el metal! ¡Giradlo un poquito! ¡Es que no podría ser más que gica, hermano! Si ahora me sigue doliendo, voy a pasar mucha vergüenza mañana en el traumatólogo cuando me diga, ¿pero por qué te quitaste la escayola? Pues porque me dieron 10 subs, vendí por 10 euros. Me dieron 20 subs, el poder del dinero no funcionó. Cuidado, no mires a cámara mientras cortas. Que sí, que te calles, que te calles, que no te voy a cortar. ¿Cómo te voy a cortar? Pero mira, ¿cómo te voy a cortar? ¿Cómo te voy a cortar? Tú ve con cuidado, tú ve con cuidado, tú ve con cuidado que me rajas. ¡Hala! Fue liberada. 50 subs y me corto el pie en directo.